Bueno, ya se la saben, entre más apoyo vea, más rápido se sube la épica historia de Leren Jaeger y la preciosísima Mikasa. Y si quieren un poco más de contexto, les dejo por aquí arriba, creo que es de este lado, la bonita lista de reproducción donde están los episodios anteriores para que los puedan disfrutar. Ahora sí, ahí les va. Ok, nuestra historia continúa unos años después de donde la dejamos, 3 para ser exactos, o sea, es el año 850. Todos los cadetes han estado entrenando como bestias para volverse más fuertes. Rainer, Bertolt, Armie, Jean, Connie, Sasha, Mikasa y Eren se han vuelto una poronga. En especial Mikasa que, como el maestro lo dice, es la madre de todas las porongas. Este muchacho me llena de orgullo. Absolutamente todos han estado entrenando duramente, no solo con los equipos de maniobra, sino igual en combate físico. Cosa que a Eren le parece idiota teniendo un breve recuerdo de Vietnam, pero eso lo explicamos después. Lo que nos interesa ahora mismo es la presentación de otro personajazo preciosísimo y sumamente relevante para la historia. La bellísima y enojona Annie Leonhardt. Una recluta que sobrepasa a los demás, pero que siempre anda saltándose las prácticas, cosa que a Rainer no le gusta. Yendo a confrontar a Annie, quien más molesta que la chingada, se pone en pose de pelea, recuerden bien esta pose, y se madre a Eren. ¿Espera qué? Bueno, después se madre a igual a Rainer. El Eren queda muy impresionado con la habilidad de Annie preguntando quién le enseñó a pelear así. Esta responde que fue su padre quien le enseñó, pero eso ahora mismo no importa, ya que cree que todo este entrenamiento cuerpo a cuerpo es una pendejada, ya que no cuenta para la evaluación final, diciendo después que le parece una mamada que los más fuertes y capaces de enfrentar a los titanes sean enviados a la zona interior como policías militares. Esta conversación, que más que conversación fue una partida de madre, hace que Eren se dé cuenta de eso mismo, ya que ahora ve que todos se entrenaron no para enfrentarse a los titanes, sino para mantenerse alejados de ellos. Y es que esa misma noche, durante la cena, el Jin estaba otra vez de mamón con poder vivir en el interior, diciendo a Marco que a él igual le gustaría vivir en el interior, pero no por la comodidad, sino por el honor que sería proteger al rey, diciéndole Jin que no diga mamadas y que mejor diga la verdad del por qué viviría en el interior, interrumpiéndolo Eren en su plática, diciendo que, aunque Jin pudiera vivir en el interior, no dejaría de ser un maldito mediocre. El Jin obviamente se emperra por el comentario de Eren, sin embargo, contesta que él espera se mantenga el sistema actual por su propio bien, haciendo que Eren le diga cobarde y cantándole un tiro Jin a Eren, estando a punto de partirse la madre, interrumpiendo rápidamente Mikasa, quien quita la mano de Eren del cuerpo de Jin poniéndola entre las suyas, provocando que Jin se empute mucho más, pues todos sabemos lo que siente por Mikasa, diciendo entre gritos que envidia a Eren, provocando que a este se le abre el tercer ojo y se dé cuenta que Jin, al igual que él en el pasado, está sacando todos los sentimientos que tiene reprimidos. Pero como Eren es ahora mucho más maduro y entrenado, en lugar de responder como lo hubiera hecho antes, usa la técnica de combate que aprendió de Annie, mandando a Jin al suelo, quedándose este pendejo pues no sabe lo que pasó, diciéndole ahora a Eren que deje de creer que la realidad es solo vivir cómodamente, y preguntando ya por último el cómo puede considerarse soldado. ¡Ese pendejo de mierda parece una puta gallina! La pelea de Jin y Eren es interrumpida por el comandante Shadis, quien entra preguntando qué chinga está pasando, quedándose todos callados y respondiendo Mikasa que todo el ruido lo provocó un gas de Sasha. ¡No mames ese cabrón! Tras esta pelea, y yo creo que después de un tiempecito, los 218 cadetes por fin alcanzaron su graduación, consagrando así sus corazones y teniendo ahora que elegir entre una de las tres facciones militares que existen. Estas son las tropas de guarnición que serían los soldados regulares ya que se encargan de la seguridad y refuerzo de las murallas, las más chingonas a mi parecer, la legión de exploración, quienes son los encargados de salir de las murallas hacia territorio titán, y por último la policía militar, que son los que viven en el interior, protegen al rey y según conservan la paz. Para entrar a esta última hay solo un detalle, el cadete debe ser uno de los 10 mejores de su generación. ¿Y quiénes son los mejores de su generación? Pues nada más y nada menos que, ordenados de menor a mayor, Krista, Sasha, Connie, Marco, Jean, Eren, Annie, Bertolt, Rainer y la más chingona de chingonas, Mikasa. Cada vez que la miro se me pala en mi corazón. Estos 10 pueden elegir si quieren unirse a la policía militar y aunque pareciera que todos van a tomar este camino, sabemos bien que hay uno que no lo hará, ya que desde un inicio este dijo que su objetivo sería acabar. Sin embargo nadie cree que esto sea posible diciendo Eren que esto no importa ya que hasta ahora siempre han sido derrotados porque no sabían nada de ellos, teniendo ahora la posibilidad de aprender en cada batalla futura, preguntando si es que acaso todos prefieren ser comida de titán a tener una mínima posibilidad de poder derrotarlos, diciendo ya por último que él va a unirse a la legión de exploración para poder matar a todos los titanes. Sin embargo a nadie parece que le llegó el discurso de Eren, saliendo este del salón y yendo detrás Mikasa y Armin, quienes se sientan al lado suyo para comentar sobre ese sueño que tiene de salir al exterior. Eren comenta que es gracias a Armin que a él le nació este sueño, quedándose este un poquito sacado de pedo y diciendo que él igual se unirá a la legión de exploración, ya que no quiere ser un estorbo toda la vida. Esto obvio saca a Eren de pedo y se le van a salir un más cuando Mikasa comenta que ella igual se unirá a la legión de exploración. El Eren claro que no quiere esto ya que Mikasa fue la mejor de su generación y obvio se merece unirse a la policía militar. Sin embargo Mikasa le dice a Eren que si él se une a la policía, ella hará lo mismo, ya que si no está con él, éste morirá antes de tiempo, molestándose un poco a Eren pero cambiando su cara cuando Mikasa dice que no quiere volver a perder a su familia. Muy bonito este trío, pero bueno, al otro día a los reclutas les toca ver la salida de la legión de exploración, legión que bien les podría presentar de una vez, pero mejor lo guardamos para otro capítulo. A Legua se nota que todos confían plenamente en la legión comentando que ya no creen que se vuelva a aparecer el titán colosal. Esto obvio en puta a Eren pero se le pasa rápido cuando el Hannes aparece de improvisto bromeando un poco con ellos y comentando lo mucho que lamenta el no haber podido ayudar a la mamá de Eren en su momento. Sin embargo, el Eren le dice que no es su culpa, que las cosas han cambiado y que ya no es un niño pendejito, pues ahora es capaz de acabar con los titanes. Ese es un verdadero hombre. El Hannes se queda un poco preocupado por la vida de Eren, sin embargo, este parece estar bien y lo estará aún más, pues durante el mantenimiento a las armas de las murallas, el Eren se entera que Connie igual planea unirse a la legión de exploración, ya que al parecer su discurso lo motivó a hacerlo, pero él no es el único, pues Thomas, un personaje que no he mencionado aún pero es muy importante para la trama, igual va a unirse a la legión a la par que Sasha, quien para celebrar ha traído un trocito de carne del almacén de oficiales para poder compartirla con todos. El pedo es que al haber perdido parte de las murallas, la carne se ha vuelto muy valiosa y por ende si éste es descubierta, muy posiblemente sea arrestada. Aún así, Sasha dice que no pasará nada pues habrá más ganado cuando se recuperen las tierras perdidas, guardando así la carne para después y sacándole una sonrisa a todos quienes felices del futuro y con la motivación al mil por ciento regresan a trabajar con el sueño de que algún día recuperen las murallas y por fin la humanidad acabe con los titanes. Seguro todo saldrá bien para ellos. ¡Me lleva la pinche chingada! Pues no, mi ciela, esto no es una historia bonita. El titán colosal ha regresado y con la música más pinche mamastrófica saca a todos los cadetes de la muralla, rompe la puerta de esta y ahora el terror de hace cinco años se repite. ¿Será acaso que Eren podrá combatir a este monstruo o se rendirá? Y oirá como, a no se crean, el Eren armado del par de huevos titánicos que se carga, agarra valor, le da órdenes a sus compañeros y se lanza directo al titán colosal. ¡Hola! ¡Han pasado cinco años! ¡Que se armen los pinches chingadasas! ¡Continuará! ¡Suscríbete al canal!